El tercer nuevo que hice llorar ¿La de serio? ¿A quién hiciste llorar? A Paloma ¿Por qué? No fue compartido Boluda ¿Por qué hicimos así? Perdón, Lamser Esto era hermano ¿Vos te pondés a llorar todo el tiempo por cualquier pelotudes? No, Julio ¿Te lloró Paloma? Sí Y vos no la consolaste Lloró y la consoló el bautista Sin palabras No quiero meterme en esto No quiero meterme en esto No quiero meterme en esto en el 2009 Lo de Paloma llamó mucho la atención Por eso algo pasó Yo la enganchó por de veces mintiendo ¿Mintiendo? Sí Primero contó que tenía un familiar que era el dueño de Lola Palusa Y que él le daba las entradas Sí Y que así había ido Y el otro día contó que había ganado un sorteo en Lola Palusa Y que había ido con esas entradas Después contó que había tenido una previa con María Becerra Que había previado con María Becerra en una quinta Y después al otro día dijo que no Había compartido un VIP de un boliche pero ni siquiera la mesa ¿Por qué? No sé por qué No sé por qué Quizás es mentiroso y también por eso lo metieron No sé Furia estaba haciendo así En el 2009 No lo come nadie o no lo haces a nadie No, 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 no Pará, pará El corte comercial Le envié la palabra a Paloma en el 2009 Perdón Ah, la palabra picante Viste cuando se estaba picanteando algo Furia tira el Ta-ta-ta-ta-ta Mañana ya me quedan a la prueba, sí o sí Y ponen un poco de cabuno si no se quieren cagar de hambre Y el resto tiene que descansar Mirá, yo no me quedo hasta las 6 de la mañana entrenando O sea, yo lo esperé a mi marido, no vino y se quedó jugando ahí con otra Así que hablá con ellos, nosotros siempre hacemos el compromiso que pedís Yo lo que propongo es que estén descansados, punto, nada más, corta la bocha Mañana nos van a estar a todos Nos hace una semana que no puedo dormir, corta la bocha, se lo estoy diciendo todo En mi cuarto también y yo también vivo con usted Y me estoy recagando de hambre Acuéstense temprano, mañana vamos a ganar la prueba y punto, chau Tómenlo, déjenlo, me quieren votar, votenme No porque me contesten, me c***o un huevo, si entreno, no entreno A mí no me c***o un huevo A nadie le c***o un huevo, Emma No, él te dijo, si me c***o un huevo voy a entrenar lo mismo, ¿me entendés? ¿Quién dijo eso? Mauro No le veo por qué no puedo ir ahí a entrenar Porque no quiero que entres al cuarto a la mitad de la noche a despertar a los que estamos durmiendo ¿Me entendés? Y que te ponga las pilas para la prueba del supernama Bueno, perfecto, mañana te quiero ver Acá es compañerismo Para la comida Después votá, eliminá, hacer lo que se te cante lo No, pero yo me c***o un huevo igual que vos también, ¿eh? O sea, todos no te van a ganar No digas, me c***o un huevo se me entrena en la vida No, 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 no Yo no digas que me c***o un huevo igual que te guste, ¿eh? ¿Cómo te gustaste? ¿Qué estás ahí? No, Emma, esto lo podrá decir, Marte Yo no digas que te pongas un huevo igual que te guste Yo no digas que te pongas un huevo igual que te guste Yo no digas que te pongas un huevo igual que te guste Nada, yo estoy recontra acostumbrado a entrenar a cualquier hora y a despertarme temprano Igual ayer acá hubo primero un rebondi Y después se calmaron todos Y vos llegaste retardo igual, creo No sé, habrás entrado a las 7, 8 de la mañana Sí, porque me quedé haciendo pan con el chino para que tenga la mañana Y con Rosina Me quedé haciendo pan con el chino para que tenga la mañana Y con Rosina Te olvidaste un nombre Sí, igual Rosina vino después a hacer pan Muy bien, después de gritar y hacerte Y todo eso Estoy un poco preocupada por el domingo Pero opino que la persona que hizo la fulminante Claramente tiene un poco de miedo de no llegar a la final Si sospecho de alguien, sí tengo algunas personas Pero bueno, viste que acá todo doble cara Así que Así que no sé Yo pensé que ¿Cómo vas a pensar que hubiese sido yo, boludo? No pensé que fue ¿Cómo vas a pensar que hubiese sido yo? Porque te juro que no sé Porque yo digo Flor, tipo capas No, la veo Florencia denominando a Paloma ¿Por qué no? A esta altura no Está bien No sé, sí puede ser ¿Por qué no la nominaría, boludo? A esta altura no Claro, o sea, ahí está Estaban hablando de Damián, Paloma y Denise Y Damián le dijo a Denise Le dijo Yo jamás a usted no fulminaría Y Paloma dice Y a mí Y como que se quedó cayendo No está bien No sé si lo esperaba Sí esperaba estar nominada Pero no estar fulminada Palo, ¿qué pasa? No te puedo No, nada Bueno, gracias Me llamaron para ir al confesionario Y justo la había furia Y acá está haciendo así Al 2009 Lo voy a ver Me puso madre Ay, boludo Esa lo hacen a todos Y ahora no te lo tomo Ya lo sé No, yo sé Ya lo sé Pero bueno Siendo nueva Manesto Por ahí me Tranquila Me dolió ver eso, viste Ah, la campaña que haga La gente elige O sea Obvio Eso fue así Sí, lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Pero bueno Nada más El estar en placa Te moviliza Sí, sí Yo sé que igual Es hoy que me siento así Y mañana Estoy bien Si estuviera mi mamá acá Me quedaría todo el año No sé Me hizo decir Necesito tipo un abrazo Un timón No sé Esa contención de mi madre Que acá no la tengo ¿Entendés? Ay, me mata, boludo Me mata Siento cada vez más La falta de mi mamá En mi caso Como esa contención Es como que ahora Quiero tener un abrazo En mi madre Quiero No es tipo Quiero tipo Claro Me mata Pero me pasa ahora ¿Entendés? Sí, ahora Que es con esto De la nominación Que me sensibilizo Que esto Digo Bauti creo que va a salvar a Nico Siento eso Que no lo va a dejar en riesgo Lo va a salvar a él Si no hubiera estado Nico nominado Capaz que ahí sí Quizás Me podría haber salvado Pero bueno Siento que va a salvar a su amigo Y está bien Vamos a estar acá Es lo mejor que me pasó en la vida Te juro Es una de las mejores experiencias Sí ¿Y por qué es la mejor? Porque es increíblemente fuerte Sí Es lo mejor O sea Que sea tan difícil Tan fuerte Es lo que le hace bueno Por suerte te tengo a vos Que sos re cariñoso Te juro que si no te tuvieras vos No sé qué haría Nico Mi objetivo Y mi sueño ahora Es llegar a la final Siempre fui fiel a mí misma Acá nunca me traicioné Y creo que Que eso es lo más importante ¿Qué hace? No hagas eso Sí, que lo haga No Mira lo que hace ¿Por qué no vuelve? Ah, sí Mira, mira Hizo así A ver cómo hizo No Ah, prendió Mira Hashtag Alguien de mil Pobre rocina Pero si Puso así con la placa ¿No? La placa ¿Tiene miedo de la placa? Sí, boluda Sí, está re asustada Con la placa Mira, ya es muy lento De que se vuelve a Uruguay Igual Cien días, gente 101, 102 Que me la estoy fumando Toda la casa, básicamente Y miércola Pasan genial Por el mundo Junto a ellos Los famosos Los famosos Más divertidos Y queridos Muchos destinos De risas Y de locuras Hoy Por el mundo A las 11 y media De la noche Por Telespec Más